Nuestro Cusco y nuestro Machu Picchu, tierra milenaria y más conocida como el ombligo del mundo. Se cumplió 111 años de su descubrimiento de la gran ciudadela de Machu Picchu. Hay una notas y que la compartimos con ustedes. La historiografía norteamericana sostiene que Machu Picchu fue descubierto el 24 de julio de 1911 por el profesor y explorador estadounidense Hiram Biham, en un viaje de exploración acompañado por algunos colegas de la Universidad de Yale. Desde entonces, cada año celebramos el Día del Descubrimiento de Machu Picchu, honrando este legado incaico que fascina al mundo entero. Ubicada en Cusco y declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, Machu Picchu se extiende sobre 37.302 hectáreas, albergando una impresionante biodiversidad y más de 60 monumentos arqueológicos, interconectados por antiguos caminos incas. En los recientes World Travel Awards 2024, Machu Picchu fue elegida por séptima vez consecutiva como la principal atracción turística de Sudamérica. Este prestigioso reconocimiento refuerza su posición como un ícono cultural y turístico del Perú, según resaltó la marca Perú de PromPerú. Gracias a estos premios que son conocidos como los Oscar del Turismo, el Perú vuelve a captar la atención mundial una vez más gracias a Machu Picchu. El premio obtenido este 2024, que ya viene desde 2018, se suma como uno de los reconocimientos a la excelencia del turismo y viajes a nivel internacional, pues de ello consta los World Travel Awards. La selección de los ganadores se realiza mediante votación pública en línea y la opinión de expertos de la industria mundial, lo que otorga un significado especial a estos premios. La marca peruana de PromPerú resaltó la importancia de este galardón, destacando la trascendencia cultural y turística de esta majestuosa ciudadela inca. El alcalde de Machu Picchu, Elvis La Torre, sostiene que las cifras de turismo son alentadoras y le pide a la presidenta Boloarte que le dé una mirada a Machu Picchu para mejorar el estilo de vida de las personas que viven en zonas aledañas a la maravilla del mundo. Y es así que Machu Picchu continúa cautivando al mundo con su historia milenaria y su imponente belleza natural, siendo un orgullo para todos los peruanos y un tesoro invaluable para la humanidad. Gracias por ver el video. Y continuamos aquí en Splendor Fashion Day, el desfile de moda benéfico que están organizando para la casa o hogar Splendor. Y me cuento aquí con Jenny. ¿Qué tal, Jenny? Hola, ¿cómo estás, corazón? ¿Yo feliz? Un desfile muy bonito. Muy excelente. Me alegro ver de aquí. Jenny, por favor, cuéntanos a nuestra audiencia qué es lo más sorprendente que tenemos hasta ahora en Splendor Fashion Day. Lo más sorprendente, las niñas, las modelos niñas. O sea, la colección de ropa de niñas me ha encantado. Y aparte de eso, pues ha venido mucha gente, ha estado muy bonito y ha sido un éxito total. Me encanta. ¿Qué opinas de las marcas que han pasado? Yo ya tengo mi ganadora. Ya tiene su ganadora. Por favor, ahí una migajita para pensar. ¿Qué opinas de la migajita? Ay, ay, ay. Eso nos dice todo. Veremos qué nos espera más adelante aquí porque todavía nos da Splendor Fashion Day. Así que no se despeguen de sus asientos. Y todavía nos encontramos en Splendor Fashion Day. Splendor Fashion Day, el desfile benéfico para la casa, hogar, Splendor. Y me encuentro aquí con el estimado Ernesto Tito. ¿Qué tal, Ernesto? Por favor, preséntese. Hola, mi nombre es Ernesto Tito, más conocido como Tito Paz. Acá feliz de estar acá en este desfile benéfico, dando un granito de arena para la construcción del hogar de los ancianos necesitados. Estimado Ernesto, por favor, coméntenos qué es lo más sorprendente que ha visto hasta ahora en el desfile de modas. Bueno, me han gustado muchas cosas. Me han gustado los accesorios que lucieron muy bien. Después hay una diseñadora que ha mostrado ropa muy peruana. De todos los tejidos y de todos los diseños muy nuestros. Y eso me gusta mucho. Y continuamos en Splendor Fashion Day, el desfile benéfico para la casa, hogar, Splendor. Y me encuentro con Olga. Por favor, Olga, preséntate para los que en casa todavía no saben. Ay, linda, bueno, soy Olga Sumarán. Así que estamos acá ahora participando y colaborando con el gran desfile de Splendor. Olga. Gracias, mi amiga Carla y Laurita. Por supuesto, Carlita y Laurita. Por favor, coméntanos qué es lo más espectacular que has visto hasta el momento en el Splendor Fashion Day. Bueno, lo que hacen las modistas, todos los empresarios que han presentado la ropa, los zapatos de cuero. Diversas empresas de la moda, ¿no? Todo ha sido de la moda, así que todo para colaborar con los ancianos de Splendor. ¿Tienes algún favorito ahí guardado que la gente se muere por saber en casa? Sí, sí, tengo tres. Por favor, alguna alerta, spoiler. No, todos son nacionales, pero no puedo decir porque hemos estado calificando y ya dejé la calificación, todo, pero de verdad que me he quedado gratamente sorprendida, asombrada. Increíble. Así que si quieren descubrir quién se lleva el premio, por favor, no se despeguen de sus asientos y acompáñenos en Splendor Fashion Day. Así es. Un beso, chao. Gracias. Aquí me encuentro con una de las reinas que está en el desfile de modas apoyándonos desde el inicio de este gran evento. Por favor, preséntese para los que todavía no la conocen en casa. Hola, ¿cómo están? Soy Mayola Ortegui, señora Perú Universo 2021 y hoy feliz de poder ser parte de este gran evento Esplendor para ayudar a los abuelitos en una etapa donde necesitan mucho nuestro apoyo. Excelente, Mayory. Hasta el momento, ¿qué es lo que más le ha gustado del evento Esplendor Fashion Day? Bueno, hoy día estamos viendo mucho talento, mucho diseñador inspirado y muchas cosas importantes, pero me gustó mucho la colección con ramos peruanos. Me parece una fusión de moda con nuestro Perú impactante. Hola, ¿qué tal? Me llamo Roxana Boada, señora Lima Este 2019 y estoy muy contenta de apoyar en esta gran causa benéfica. Roxana, ¿en lo que va de Esplendor Fashion Day? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora? La verdad me han encantado muchas expresiones de las niñas. Me he quedado prendada de sus caritas, de todo el entusiasmo que le colocan y que pese a lo largo que pueda ser el desfile, porque hay muchas marcas que están oficiando, están llenas de energía hasta ahorita, creo que más que nosotros. Y continuamos en Esplendor Fashion Day, el desfile benéfico para la casa Hogar Esplendor y me encuentro acá con uno de los cantantes estelares que ha tenido este excelente evento. Por favor, preséntese para la audiencia que todavía no lo conoce. Claro, Alberto Carulla. Me pueden seguir en las redes, ahí en Instagram, en Facebook y pueden ver mis eventos, mis presentaciones, mi información, claro. Estimado, ¿qué es lo que más le ha gustado del evento hasta el momento? Bueno, la gran acogida realmente, ¿no? Ha sido una gran producción, larga y muy bonita, de mucha calidad y qué mejor que este evento, esta causa para los ancianitos, ¿no? Que ellos han sido las estrellas de la noche en realidad, ¿no? Ellos son los que se llevan el premio mayor y muy merecidos, ¿no? Vamos a cantar pisco, o voy a cantar pisco solito, porque yo veo que las copas acabaron. Y como siempre, en esta parte del programa tenemos que agradecer que me ponen linda y que me hacen unos cambios de look para mí primero, por supuesto, y también para cada uno de ustedes. Manuel Luchero Salón. Ellos se han ubicado en los fondos de 189.5.0. Recuerda, ellos no son siempre estudiantes, son artistas de la vida. ¿Quieres mostrar tus servicios y productos a través de tus redes sociales y no sabes cómo hacerlo? No hay nada mejor que un video corporativo. Ayudamos a tu empresa a explotar al máximo el proceso de negocio mediante las nuevas tecnologías. Te proveemos de herramientas de servicios necesarios para afrontar la transformación digital. Lo hacemos adaptándonos a tus necesidades, porque cada compañía es única. En LC escuchamos a nuestros clientes, analizamos sus procesos y proponemos y construimos soluciones. De esta manera, conseguimos captar nuevos consumidores y así elevar el crecimiento de tu empresa. Contáctate con nosotros. Actualmente, el mundo atraviesa una situación crítica que nos ha puesto a todos contra las cuerdas. Y no podemos negar que hay un grupo de personas que destaca por su vulnerabilidad ante esta situación. Aquellos cuya piel está marcada por la edad. La Casa Hogar Esplendor lleva 18 años brindándole un hogar a adultos mayores de escasos recursos o que han sido abandonados a su suerte, con base en el apoyo y las donaciones de instituciones y personas de buen corazón. Sin embargo, hay un problema que nos viene pisando los talones desde hace ya un tiempo. Y es que la Casa Hogar no cuenta con una casa. Y ahora el reto es aún mayor debido a la emergencia sanitaria que hoy vivimos. Hoy, más que nunca, estas personas necesitan de un lugar seguro. Por eso, hemos creado la campaña Una Casa para Ellos con la finalidad de recaudar fondos para darles a nuestros abuelitos la seguridad de un techo y los cuidados que necesitan. No tenemos mucho tiempo pero sabemos que con tu ayuda lo lograremos. Por eso, yo me sumo Unidos por Esplendor. Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, ustedes ya me conocen, soy Manuel Chero. Por esto, mis hermosas, las invito a visitar mi salón para resaltar más su belleza. Les daremos un lindo cambio de look o maquillaje espectacular. También tenemos paquetes de promoción para las novias quinceañeras y mucho más. Mi staff y yo las esperamos con mucho cariño en los cóndores 189 San José Bellavista o también nos pueden contactar al 3080 1182. Las espero con mucho cariño con mucho cariño.